Apego a los derechos humanos y cero tolerancia a la corrupción son algunos de los logros que destacó el rector de la Universidad ITESO como parte de los éxitos alcanzados a través del alumnado y cuerpo de investigadores. Nuestra universidad está especialmente interesada en contribuir al control de la corrupción. Por ello, creamos la Especialidad en Integridad Pública y Estrategias Anticorrupción que forme especialistas capaces no solo de entender la corrupción, sino de promover estrategias para controlarla. Este esfuerzo se suma a la participación del ITESO en los sistemas anticorrupción nacional y estatal, así como en diversos organismos que trabajan por el mismo propósito. Con la presencia del gobernador del estado y los alcaldes de la zona metropolitana de Guadalajara, el rector de esa casa de estudios dijo que no solo forman hombres libres y de gran aporte a la sociedad, sino que llevan la misión irrestricta del combate a la desigualdad y la defensa de los derechos humanos. Por cierto, que advirtió que uno de sus grandes objetivos seguirá siendo la protección del medio ambiente y los recursos naturales, áreas como el bosque, la primavera, del que indicó. No debe permitirse la urbanización siquiera en sus alrededores. Con las imágenes de Juan González, Señal Informativa, Rafael Hernández.